Estamos acá grabando con el compa Carlos Serrano, compa Luis Morales Esta cansancita, composición de un servidor por acá Se llama una oferta del día y dice más o menos, así para que la vayan escuchando Eso, chiquitita Ahí están las mujeres interesadas Yo sé que a ti también te van a hacer llorar, eso lo juro Vas a probar el anillo de un amor que sea cruel También le besarás los pies y la apagarás, lo juro Se va a caer igual tu mundo como el mío a pedacitos Embragarás tu cuerpo de muro y tu alcohol Despertarás en un colchón sin conocer a ese tipo Y pico vas a llamar el mal y contarle tu vida Que te siente destrozada y no encuentras salida Es el amor de tu vida y soltarás el llanto Y que tú lo extrañas tanto desde el primer día Pero no le va a importar Porque su carretera trae la nueva puerta del día ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, chiquitita! Vas a volver ¡Eso! ¡Eso, chiquitita! ¡Eso, chiquitita! ¡Eso, chiquitita! ¡Eso, chiquitita! Ya se usó más de la cuenta Y pico vas a buscarme a mí y comprarme tu vida Que te siente destrozada y no encuentras salida Que eres el amor de tu vida y soltarás el llanto Y que tú me extrañas tanto desde el primer día Pero no me va a importar porque mi carentera está más vacía que tu vida